La ley hoy prohíbe que trabajen menores de 16 años y los mayores de 16, 17 años es un trabajo que está permitido, pero controlado, siempre, sobre todo, enfocado a que el chico tiene que estar en actividades escolares, culturales, deportivas, artísticas de su edad. ¿Han advertido ustedes que en la provincia de La Pampa hay más chicos que salieron a trabajar? Sí, nosotros hemos advertido, sobre todo Copreti ha tenido este año un montón de intervenciones en la Comisión de Trabajo Infantil de la provincia, donde ha detectado, sobre todo, trabajadores que han sido traídos de otra provincia, la provincia de La Pampa, y con ellos ha venido grupo familiar, es decir, familias enteras con niños y todo, y estos niños claramente son traídos no a los efectos de garantizarles una escolarización, un bienestar, sino que desempeñan algún papel en la actividad laboral que va a traer el padre. ¿En qué tipo de actividades? Y mira, este año ha habido un procedimiento importante en una cuestión de ladrillos, también se está supervisando el tema de lo agropecuario, y claramente con esta mirada de el trabajo está prohibido para los niños y adolescentes, muchas veces ha habido una construcción cultural equivocada, pensando que si estaba trabajando el chico estaba bien, y en realidad estar trabajando vulnera los derechos, sobre todo los educativos, y claramente a largo plazo deja a ese chico fuera de la estructura social, y claramente con pocas posibilidades laborales en cuanto a que todo lo educativo, todo lo cultural, toda la construcción que tiene que hacer como niños, se vio afectada por empezar a desarrollar actividades laborales. ¿Desde cuándo notan ustedes que ha crecido esta cuestión? Mirá, nosotros el año pasado, en el informe que hicimos hasta mayo del 2017, habíamos tenido tres presentaciones concretas de denuncia de trabajo infantil en la provincia de La Pampa, que quedaron reflejadas en ese informe, y lo que pudimos notar, sobre todo a partir de mayo del 2017 a lo que es mayo del 2018, donde nosotros ahora a fin de mes sale el informe de este año, sobre todo la parte del 2017 y los principios del 2018, y ya hemos tenido casi el doble de presentaciones por denuncia de trabajo infantil. Sobre todo nos alerta el tema de que en 2017 eran situaciones muy puntuales de inspecciones que se habían hecho y se había detectado algún adolescente en algún comercio o en alguna actividad y se podría haber regulado, y ya para este año pudimos detectar, ya que ya son grupos de muchas familias, que por actividades de este trabajo, que puede llamarse en algunos casos golondrina, es decir, que se van trasladando de una provincia a la otra, y que con ellos vienen un montón de niños y adolescentes, los cuales no son escolarizados y terminan cumpliendo funciones laborales. La intervención no es, tratamos de hacer una intervención represiva, sino una intervención que garantice un derecho, porque entendemos que la familia esa está necesitando ese ingreso, y por lo cual se gestiona una beca para que el chico, la familia, lo vuelva a incorporar al ámbito educativo y que la beca educativa que tenga el chico sirva a la familia para cubrir ese ingreso. Pregunto ahora por los desalojos, ¿se ha producido un incremento notable en la cantidad de familias que semanalmente son desalojadas? Sí, se presentaban una o dos situaciones semanales, y nosotros hoy en día hay semanas que hay entre 6 y 7 situaciones. Muchas están marcadas por cuestiones de incumplimientos contractuales, es decir, por la imposibilidad de pagar un alquiler, y que bueno, en virtud de eso se inicia una acción judicial para el desalojo, pero ya también tenemos muchas situaciones que son desde lo informal, es decir, gente que está en una casa prestada, o que está sin contrato, viviendo, pagando una habitación, y que en un momento por la cuestión económica, no lo puede pagar más y requiere la asistencia del Estado para no quedar con los chicos en situación de calle.